Hola, buenas, soy Ana Yesta, presidenta anterior de la sección de cardiología geriátrica y os doy la bienvenida a este CardioTV actualización en nutrición del paciente mayor con cardiopatía. En él vamos a abordar temas tan interesantes en los que venimos trabajando en los últimos dos años en nuestra sección, como son el cribado nutricional en este perfil de pacientes, cuándo realizarlo, cómo realizarlo y cómo influye la desnutrición en el pronóstico de nuestros pacientes. Para ello me acompañan en este plató el doctor José Ángel Pérez Rivera, cardiólogo del Hospital de Burgos y presidente de la sección, y el doctor Pepe Gutiérrez, geriatra del Hospital Montenaranco de Oviedo. Para empezar, el doctor José Gutiérrez nos va a hablar de la importancia de la detección de la desnutrición en este perfil de pacientes. Hola, buenas, Pepe. Hola, ¿qué tal, Ana? En principio, todo paciente mayor de 75 años que acude a nuestra consulta o ingresa en uno de nuestros hospitales, debe ser valorado desde el punto de vista clínico, funcional, mental y social. Y uno de los aspectos clínicos más importantes es la valoración de la situación nutricional, porque va a tener un condicionante importante sobre aspectos pronósticos de los pacientes. Actualmente disponemos de un recurso como es el MNA, Elimining Nutritional Assessment, Soft Form, la versión corta, que es una herramienta de cribado de la situación nutricional que está adecuadamente validada en pacientes mayores de 75 años y que ha demostrado correlacionarse con visitas a urgencias, hospitalizaciones, estancia hospitalaria y mortalidad en pacientes mayores con cardiopatías. Este instrumento de cribado consta de varios apartados que interrogan al paciente sobre sus costumbres nutricionales, situación de movilidad, pérdida de peso reciente, situación cognitiva, peso, talla e IMC. Y nos va a estratificar a los pacientes en tres grupos de riesgo. Por un lado tendríamos aquellos con puntuaciones entre 0 y 7, que serían pacientes malnutridos. Aquellos con puntuaciones entre 8 y 11 serían pacientes en riesgo nutricional y aquellos con puntuaciones entre 12 y 14 serían los pacientes bien nutridos. Y tendríamos una serie de recomendaciones para cada uno de estos grupos de pacientes en los bien nutridos. Podríamos recomendarles o deberíamos recomendarles dieta mediterránea baja en sal, rica en frutas, hortalizas, verduras, legumbres y alimentos lácteos bajos en grasas. Aquellos pacientes en riesgo de nutrición ya tendríamos que hacer una pequeña evaluación de aspectos como la salud bucofaringea, descartar que no tengan una disfagia y que haya que recomendar unas determinadas texturas en los alimentos, descartar que no tengan fármacos prescritos anorexígenos, valorar esas dietas restrictivas que a veces ponemos a nuestros pacientes con bajo contenido en proteínas y que no son las más indicadas para el paciente mayor con cardiopatía. Y en función de todo esto, tomar una serie de decisiones, como podría ser, además de esos consejos nutricionales, recomendar unas suplementos orales nutricionales de alimentos ricos en proteínas o suplementos orales nutricionales de dispensación libre y venta en centros comerciales y en farmacias. Y aquellos pacientes en rango de malnutrición, puntuaciones entre 0 y 7, ya deberíamos de hacer una intervención nutricional específica. Si el paciente está ingresado en planta, pautar inmediatamente suplementos orales nutricionales a dosis de dos botellas al día y solicitar consulta al servicio o la unidad de nutrición por si requiriera alguna nutrición enteral o parenteral específica. Y si al paciente lo estamos viendo en consulta, pautar suplementos orales nutricionales a través de receta electrónica o bien dirigirles a consulta de unidad de nutrición, endocrino, geriatría o medicina interna. Muchas gracias, Pepe. Muy interesante. A continuación, el doctor José Ángel Pérez nos va a hablar realmente de qué importancia tiene esto a la hora de valorar el pronóstico de nuestros pacientes. Es decir, por qué tengo que valorar la nutrición en el paciente cardiopatua mayor y para qué me sirve. Adelante, Ángel. Muchas gracias, Ana. Bueno, pues como decías tú, Pepe, sí que parece claro que existen herramientas que son útiles para valorar la desnutrición, que son relativamente rápidas y fáciles de aplicar y que esto nos va a conllevar a tomar una serie de decisiones en nuestros pacientes. Sin embargo, quizás los cardiólogos tenemos esto todavía poco interiorizado y la verdad que los datos que hay respecto a la importancia en términos de pronóstico cardiovascular de los pacientes cardiópatas con riesgo o con desnutrición, pues es todavía escasa. Quizás donde más evidencia hay es la insuficiencia cardíaca. Aquí a mí me gustaría destacar los trabajos del doctor Bonilla Palomas, especialmente el ensayo clínico Picnic, que es de los pocos ensayos clínicos randomizados que hay sobre el tema. Él, en un acorte de algo más de 100 pacientes con una edad media elevada, en torno a los 73 años, él demuestra primero que efectivamente el MNEA SORFORM tiene un impacto pronóstico claro en este grupo de pacientes, es decir, los pacientes que obtenían una puntuación más desfavorable tenían mayor incidencia de eventos, pero es que además él le autoriza a estos pacientes, a los que tenían un MNEA en este caso por debajo de 7, a una estrategia de abordaje nutricional multicomponente, más como tú estabas comentando, y dirigida y llevada a cabo por especialistas en nutrición, y a otro grupo, a un tratamiento convencional que hacemos los cardiólogos de insuficiencia cardíaca, que muchas veces no tenemos estos aspectos en cuenta. Bueno, pues simplemente este abordaje nutricional individualizado logra reducir el evento combinado de muerte cardiovascular e ingreso de insuficiencia cardíaca casi un 50% a un año. En cuanto a otras cardiopatías, los datos son quizás menos evidentes o quizás hay menos evidencia disponible. La cardiopatía isquémica, es verdad que también hay datos de que los pacientes desnutridos tienen peor pronóstico y esto ocurre así casi de forma independiente de la escala que se utilice. El MNASORFOM quizás es el más utilizado, pero otras escalas como el CONUT pues también han mostrado una capacidad predictiva quizás algo inferior, pero también importante, pero sin embargo no hay datos sobre la importancia del abordaje nutricional. Cabe destacar quizás el ensayo NURIS, que es un ensayo un poco complejo con una población mayor, pero muy diversa, en el que un 10% de los pacientes sí que estaban ingresados por un infarto de miocardio y tenía un diseño muy similar al picnic que comenté antes. En este caso, la estrategia de abordaje nutricional mostró un beneficio, quizás una tendencia hacia una reducción de eventos, aunque no se logró la significación, pero sí que se logró en otros endpoints que quizás los cardiólogos estamos menos acostumbrados a valorar, como puede ser la fuerza muscular o la calidad de vida, que creo que en el paciente mayor también es algo significativo. Y la última cardiopatía que quería mencionar es la estenosis aórtica, algo muy frecuente y especialmente en aquel paciente con estenosis aórtica, candidato a un intervencionismo valvular como puede ser una TAVI. Aquí quizás el estudio PERFORM, que saldrá un poco más adelante, esperemos que en breve nos arroje información acerca de la importancia de un abordaje nutricional, pero por ahora los datos son muy, muy escasos. Cabe destacar también un grupo español de cardiólogos del Hospital de Santiago de Compostela y del Hospital de Salamanca, que demuestra una prevalencia de desnutrición en este grupo de pacientes mayores con estenosis aórtica, candidato a TAVI, por encima del 60%, que es algo bastante llamativo. Eso sí, también de forma llamativa ellos demuestran que después del implante de la TAVI los parámetros nutricionales mejoran, incluso sin realizar un abordaje nutricional. Esto quizás pudiera explicarse por la mejoría de las comorbilidades, la mejoría del apetito, la disminución de la fragilidad que puede haber asociado a la corrección de la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, de la propia cardiopatía del enfermo. Y precisamente aquellos pacientes que no mejoran son los pacientes que peor pronóstico tienen. Por lo tanto, quizás concienciarnos también en esta cardiopatía de la importancia que puede tener un abordaje nutricional y sobre todo una detección del ego de nutrición en estos pacientes sería importante. Y desde la sección de cardiología geriátrica, en los últimos años nos hemos propuesto aportar nuestro granito de arena a esto y en relación con ello hemos desarrollado una serie de protocolos que yo creo que Ana, que nos puedes comentar un poco mejor al respecto. Sí, gracias Ángel. Pues como bien has dicho, tenemos dos protocolos que hemos elaborado, uno el año pasado y otro este año, sobre el abordaje de la desnutrición en este tipo de pacientes. El primero es el cribado de desnutrición en pacientes con insuficiencia cardíaca, que como bien ha dicho Ángel, es donde tenemos más evidencia. Y el protocolo es un poquito lo que nos ha dicho Pepe que debemos hacer. Lo primero es evaluar el riesgo de sarcopenia mediante el SARS-F y el riesgo de desnutrición. Y en base a esto establecemos en qué lugar se encuentra mi paciente y si necesito ya establecer una serie de medidas correctivas, para así decirlo, con suplementos financiados o si por el contrario estoy en una etapa previa en la que con ciertas medidas nutricionales y ciertos suplementos más de venta libre podríamos corregir el problema. Y esto, como ha dicho Ángel, claramente influye en el pronóstico y por tanto es algo en lo que debemos implicarnos los cardiólogos. Hemos hecho un protocolo de manejo sencillo, de bolsillo, que nos pueda facilitar a los cardiólogos la toma de decisiones de una manera ágil, ya que no es algo con lo que normalmente estemos acostumbrados. Y el segundo protocolo que hemos hecho, que es un protocolo llevado a cabo este año, en el año 2023, es el protocolo de abordaje de la desnutrición en el paciente candidato a TAVI. Y este es un tema muy importante porque cada vez es más frecuente que los pacientes con estenosis aórtica que llegan a nuestra consulta son pacientes muy mayores y en estos pacientes el abordaje integral es fundamental. El protocolo de valoración de la desnutrición sería similar y en este sentido el poder establecer una serie de medidas de corrección de la desnutrición o una serie de medidas preventivas antes del implante de la TAVI, pues mejoraría el pronóstico post-TAVI. También se trata de un protocolo de bolsillo que nos puede permitir, pues incluso a los cardiólogos intervencionistas que estén en hospitales en los que no tengan un geriatra, pues que puedan aplicar estas escalas y poder prevenir el que los pacientes después de la TAVI no mejoren lo suficiente. Os animo a todos a que consigáis estos protocolos porque realmente creemos que es una herramienta muy útil para el manejo de nuestros pacientes. Y nada, finalmente, pues daros las gracias tanto a Ángel como a Pepe por haber aceptado el participar en este CardioTV. Yo creo que concienciar a los cardiólogos, sobre todo, sobre la importancia del manejo multidisciplinar de estos pacientes es fundamental y de algo tan importante como es la nutrición. Y agradecer a todos los que habéis dedicado unos minutos a ver este CardioTV porque realmente creo que os puede ser útil en vuestra práctica clínica diaria. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.